¿De qué chiles está hecha y por qué la salsa valentina negra pica más que la amarilla? En cualquier fiesta o reunión, más allá de los invitados o hasta las bebidas, un elemento infaltable son las botanas y para darles más sabor nunca puede faltar una deliciosa salsa botanera. Si eres mexicano, no nos cabe duda de que la salsa valentina es un infaltable de tu despensa, pues le ponemos a todo, desde fruta, antojitos, bebidas y hasta el arroz. Quizás ya lo sepas, pero este famoso producto pertenece a Grupo Tamazula y si bien la compañía se ha dado a la tarea de lanzar diversos productos, los artículos más conocidos son sus salsas de etiqueta amarilla y etiqueta negra, siendo que la segunda suele tener un sabor más intenso y picoso. ¿De qué está hecha la salsa valentina? Según los datos de la compañía, la salsa valentina de etiqueta amarilla contiene chiles puya, chiles seco serrano, agua, ácido acético, vinagre, sal yodada, condimentos, especias y 0.1% de benzonato de sodio como conservador. Mientras que la salsa valentina negra contiene los mismos ingredientes que su versión tradicional, sin embargo, contiene una pequeña modificación que hace que ésta sea más picosa. ¿Por qué la salsa valentina negra pica más? La creencia de que la salsa valentina negra es más picosa es verdad, pues además de los mismos ingredientes que la amarilla, la de etiqueta negra en lugar de chiles puya contiene chiles seco de árbol, razón por la que es más picosa que su presentación normal, pues el chile seco de árbol es el ingrediente que eleva su picor. Cabe señalar que el chile de árbol se encuentra entre los cuatro más picosos al contener de 15.000 a 30.000 unidades Scoville. Escala nombrada por el farmacéutico Wilbur Scoville, quien creó el examen organoléptico en 1912 y que se trata de una medida del grado del picor de los chiles. Ahora que ya lo sabes, decide sabiamente con cuál de las dos salsas acompañar tus alimentos según tus gustos.